La Voz de la Ciudad La Voz de la Ciudad La Voz de la Ciudad De que conozcan el trabajo de los cronistas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que los jóvenes de ahora sepan qué hace un cronista Porque muchas veces dicen, bueno, pues a lo mejor es cronista de deportes, de sociales, ¿no? Pero no, los cronistas de la Ciudad de México, pues sí tenemos que ver con el chisme diario, ¿verdad? Obviamente lo que pasa en nuestro territorio Pero también somos investigadores Somos unos ratoncitos que nos dedicamos a ahorgar en los archivos, en los libros, en las fuentes orales, ¿no? Principalmente, bueno, yo soy especialista en Historia Oral Y me interesa mucho saber qué pasó antes, qué sigue pasando y qué va a pasar mañana, ¿no? En mi territorio María de Jesús es cronista de delegación Benito Juárez Es una delegación que en mi propia ignorancia, confesé, me parece como que qué podríamos decir de una delegación Que en comparación con las otras, estoy pensando de los que ya pudimos entrevistar De Milpalta, de Escapotzalco, de Cuauhtémoc, donde son más evidentes los trazos indígenas Donde todavía están las iglesias virreinales Y me dicen, bueno, vamos a hablar de Benito Juárez Y para mí es una mancha urbana donde hay gente de clase social media alta Hay trazos Bueno, ¿qué me puede decir a mí la delegación Benito Juárez? Y vas, me dieron así como que, mira, te voy a platicar Platícame más o menos Bueno, para la gente que, o los jóvenes que nos escuchan Tenemos que ubicar la delegación Benito Juárez Está colinda por la parte norte con obrero mundial Con la parte sur, con Barranca del Muerto Con la parte poniente, con periférico Y en la parte oriente con Plutarco Elías Calles Que antes se llamaba Canal de Miramontes Todos los que lo conocen, pues ahora es Plutarco Elías Calles Y bueno, esta delegación que es de las más céntricas de la Ciudad de México Pegadita, obviamente a Cuauhtémoc, que es el corazón de la ciudad Pues tiene, aunque ustedes no lo crean, tiene pueblos de origen prehispánico Y obviamente como todas las etnias, pues tuvo presencia prehispánica Estuvieron los aztecas, tuvieron totonacas, tuvimos hasta tepanecas Y bueno, comentándote, entre bambalinas Tenemos un basamento piramidal Muy cerca del periférico y la avenida de San Antonio Dedicado a la deidad de Iscoatl Iscoatl, pues es la serpiente, como sabemos, tiene varias connotaciones Es la serpiente emplumada La serpiente que también da sabiduría También representa en otra temática a Quetzalcóatl Y bueno, este basamento estaba dedicado a las artes Se hacía como un pequeño cervantino, año con año Y bueno, iba gente, astrónomos, astrólogos Gente que se dedicaba a la danza, a la música, a la poesía Y había unos baños abajo donde se daban su temazcal Antes de salir al escenario Porque tú sabes que hay que purificar el cuerpo y el alma Para poder dar lo mejor a nuestros dioses, ofrendarlo Déjame poner un poquito de énfasis en esto Estamos hablando de qué época, hace cuántos años Estamos hablando de 1250 1250 El periodo 1250 Ok, y vamos a detenernos un poquito Aquí lo que nos está diciendo María de Jesús Es que hay una urbanización prehispánica En el lugar donde ahorita está San Antonio y Periférico Y es aquí donde yo me azotaba ¿En dónde quedó ese registro histórico? ¿Dónde quedaron? Bueno, sigue ahí el basamento Tú lo ves Está... Ahora sí que circulando por el periférico A tu lado derecho vas a poder ver el basamento De hecho está pegadito a una casa de cultura Que se llama La Pirámide La Pirámide Esa casa de la cultura perteneció en algún momento A la delegación Benito Juárez Una casa de cultura preciosa Ahorita la tienen unos chicos del SOGEM Como dato Pero... Pues ahí la van a poder Es una escuela de restauración actualmente No está expuesta al público Pero yo creo que si bajan y se dan su vueltecita Los van a dejar por lo menos verlo Porque lo tienen en muy buenas condiciones Pero me decías que abajo del periférico Quedó parte de esa construcción Ahí quedó... Ah, no Abajo del periférico están los baños Nosotros estuvimos haciendo un libro Que se llamó San Pedro de los Pinos Con el Instituto Mora El Instituto Mora se dedica también a la cuestión histórica La recuperación Muy interesante Tienen unos investigadores de primer nivel Y justo algunos de ellos fueron mis profesores Tuve el gusto de hacer este libro de San Pedro Y nos dieron permiso de filmar abajo De abajo y verlo Es un trabajo que todavía está inédito Está enlatado lamentablemente Pero esperemos pronto salga al aire Es que uno se imagina No, no, y vale la pena Ahora, yo pienso que la historia de un lugar Lo que nos da pertenencia Y sobre todo a los jóvenes Es que recorremos nuestras calles Sepamos qué hay cerca de donde yo vivo Siempre va a haber una capilla Va a haber un mercado Un parque como referencia Que es la parte donde nos podemos Centrar a socializar Pero yo creo que lo más bonito Es que sepamos los orígenes De nuestra colonia Dónde vivimos Dónde estamos parados Allí está Eso es lo que nos da Ser oriundo de un lugar Y decir Yo soy Yo en este caso Yo puedo decir Yo soy de la Portales Yo nací en San Simón Ticumac Donde nació Y bueno Más bien creció Carlos Monsiváis A la vuelta de mi casa Entonces yo creo que Estos personajes También te dan Son como un ícono Fíjate que yo viví un tiempo En la colonia Álamos Es una colonia En la que vivió mi mamá Cuando era niña Y es una colonia Bueno Tiene un trazo Bien bonito Pero bueno Vamos a hablar De las calles Espérame tantito Estaba platicando Un chismito bien bueno Yo tengo un sobrino Que cuando pasábamos allá Por Barranca del Muerto Dice Uy Barranca del Muerto Pero uno no se detiene A pensar Por qué le llamaban así ¿Por qué la Barranca del Muerto? Bueno la Barranca del Muerto Porque cuando fue la revolución Se cuenta Dicen las fuentes orales Que ahí tiraban a los muertos Porque hasta ahí llegaba la ciudad Igual Anteriormente A la revolución Tuvo el paso De los norteamericanos ¿No? En 1847 Y también Ahí tiraban a los muertos Era como lo que Era el final De la De la parte disque Urbana de la ciudad ¿No? Y bueno A mí me gustaría comentarte Porque estos pueblos De prehispánicos Se quedan en un solo sitio Normalmente es donde hay agua Y recordemos Que el río Becerra Bajaba Desde Magdalena Contreras ¿No? Bajaba Y se convertía en río Becerra Para después convertirse En río Miscuac Y luego salir hacia el viaducto Miguel Alemán Miscuac 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 es otra historia Bueno Miscuac Sería Como el centro De lo que ahora Es Benito Juárez ¿Por qué? Porque después De la época colonial En la época Ya para 1900 La ciudad Empieza a crecer Empieza a tomar Cierta Pues Necesitamos hacer caminos Tenía que haber transporte Tenía que haber comunicación Y se van haciendo Municipalidades ¿No? Tenemos la municipalidad La de Cuyoacán La de San Ángel La de Tacubaya Y en este caso La que nos pertenecía A Benito Juárez Era Miscuac Era la cabecera Muy bien Déjame detener allí Porque esto es importante Que nuestros alumnos Lo sepan El Distrito Federal No siempre fue Distrito Federal Y tampoco teníamos Delegaciones Donde La idea de la delegación Es que Se imponía Una autoridad De alguna manera Porque Siendo un Distrito Federal La sede donde residen Los poderes Federales El regente Lo colocaba El presidente Y a su vez El regente Delegaba Autoridad En ciertos Territorios Pero antes de eso Teníamos municipios Y estos municipios Es a los que se refiere María de Jesús Déjame saludar A las escuelas Y después Nos platicas De las municipalidades Porque eso es una cosa Deliciosa Saber Bueno Ustedes van a ver Están conectadas La técnica 113 56 105 5 100 104 107 17 18 25 37 49 51 64 71 98 75 Y la 26 La técnica 17 Pregunta así como Gancho al hígado ¿Y qué hace un cronista? ¡Ah! Buena tarea Bueno, pues en primera El título es precioso ¿No? El cronista siempre ha existido Desde la época Más bien Primero con los tlatoanis Que eran los que iban Recuperando las historias Que se iban contando De generación en generación Y se plasmaban En los códices prehispánicos Desde entonces Luego cuando llegan Nuestros evangelizadores Fray Bernardo de Sagún También fue un cronista Fue el primer cronista De las indias De los indios Porque fue recuperando Por medio de un traductor Fue haciendo todo Le llamaba mucho la atención Todo lo que hacíamos Los indígenas ¿No? Nuestros usos y costumbres Ajá Este El por qué No es tanto El por qué amábamos A tantos dioses Teníamos uno para la lluvia Una para el sol Sí Uno para la fertilidad Para la cosecha ¿No? O sea Entonces obviamente Era la necesidad De ir recuperando Esas historias Y irlas plasmando Y él se las mandaba A su vez Al rey ¿No? Y a la reina Isabel la católica Se las mandaba Por cartas Y le llamaba mucho La atención Como éramos Entonces después Pues obviamente Siempre hubo gente Que le gustó Saber y conocer De algún lugar determinado Y que se fue Frascando Igual pasa con un cronista No hay una carrera Como tal En nuestra asociación Hay desde médicos Doctores Ingenieros Arquitectos Maestros Tenemos muchos maestros Ya también jubilados No hay una carrera Como tal Tienes que documentarte De todo un poco Tienes que saber Un poco de arquitectura De geografía Obviamente Historia Este También muchas veces Hasta de astrología Saber diferenciar A las deidades En la época del año La literatura La novela Nos ayuda mucho Y bueno En algún caso Como el mío Pues yo estudié La licenciatura En la antropología Historia En la ENA Soy egresada En la ENA Y con la maestría En la UNAM Y bueno Pues te vas enfascando En que tienes que conocer Historia del arte Por supuesto Para saber Las capillas Las obras de arte Que se encuentran Y lo que más hacemos Es tratar de preservar Nuestros usos y costumbres Al narrar nuestras Al narrar Por medio de nuestros textos Lo que va pasando En el acontecer diario De una comunidad ¿No? Como es el caso Yo decidí Benito Juárez Porque ahí nací Ajá Ahí crecí Y ahí trabajo Y ahí vivo Muy bien Estás enamorada De tu delegación Exactamente Cada quien se enamora De su tema Lo vive Y entonces Es como se va formando Un cronista ¿No? Obviamente tiene que ver También con los medios De comunicación Hasta comunicadores Somos ¿No? También Al hacer entrevistas Este Viendo Documentando Lo que va pasando Entonces Es muy interesante Y creo que ser cronista Es un trabajo De tiempo completo ¿No? De mucho tiempo Le dedicas mucho tiempo Y otro dato curioso Es que nuestra labor Es honorífica Nosotros no nos pagan Por lo que hacemos Ya somos dos Eso es medio triste Y lo digo Porque bueno Nuestras autoridades Nos tienen un poquito Ahí relegados Pero De verdad Que lo que hacemos Lo hacemos con mucho amor Esta asociación Tiene más de 20 años De haberse fundado Y creo Que lo que más Nos anima O nos une Es el amor A la crónica De la ciudad ¿No? La ciudad de México Bueno Aprovechando el comercial Yo creo que De GES Media Pone su granito de arena Está ofreciendo Este espacio Y algo que tiene que hacer Un cronista Es registrar Lo que está haciendo ¿No? Efectivamente Y darlo a conocer Difundirlo Porque no se trata De que guardes Todas tus investigaciones En un cajón Y nadie las lea ¿No? Al contrario Lo que más queremos Es que publiquemos Casi todos tenemos Libros guardados En el cajón Lamentablemente Pero por medio De estas entrevistas Y de conferencias Que damos Pues damos a conocer Lo que estamos trabajando ¿No? Pues de aquí para el mundo Es obligatorio Estar como a la vanguardia Siempre En que estamos trabajando ¿No? Vamos a regresar Un poquito Regresamos a la municipalidad De Miscuac De Miscuac Bueno, pues resulta Que pues ya que vimos Que hay un festival Cervantino En que tenemos Presencia prehispánica Obviamente llegan Los evangelizadores En el siglo XVI Y llegan Los franciscanos Y obviamente La primera Se da cuenta Es la de Santa Cruz Atoyac Muy cerca del metro Zapata En la avenida Cuauhtémoc Y a unos pasos De la delegación Benito Juárez Tenemos la primer parroquia Que es la de Santa Cruz Atoyac Lugar de agua De manantial Porque si pasaba El agua por ahí Y la deidad Se supone Que era Tlaloc Cuenta la leyenda También Que hay una cruz atrial Ahí en el patrio Y que esta cruz atrial Era un Tlaloc Y de ahí Los franciscanos Hacen La primera cruz De la iglesia Posteriormente Se repite la historia Al evangelizar Le ponen Santa Cruz De Jerusalén Porque hay unas astillas Un par de astillas De la cruz De Getsemaní De Jesús Entonces La festividad Es el día 3 de mayo Y es el día Que todos conocemos También De la gente Que se dedica A la construcción La Santa Cruz Y casualmente Tenemos sobre Municipio Libre Un árbol Que se formó En forma de cruz Se fue deformando Se fue deformando Y un buen día El rayo Lo tronó Y quedó la cruz Entonces Eso da cuenta más De que es un lugar De la Santa Cruz Y bueno Después llegan Los dominicos Y de hecho Esta capilla Ha sido remodelada En varias ocasiones Y todavía Aunque ustedes No lo crean En el municipio Libre Cuauhtémoc El 3 de mayo Se cierra Cuauhtémoc Sale la Santa Cruz Con el señor Santiago Y tenemos Lo que llamamos Los santiagueros Los moros Y cristianos Una danza Muy interesante También Que se hace Y es una fiesta Muy 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 Bella Y son de las pocas Que nos quedan En Benito Juárez Híjole Nos estás Abriendo los ojos Sí Porque tenemos que decir Mira algo Bien rápido 56 colonias Tiene la delegación De las cuales Todos dicen Ay bueno La colonia del valle También la colonia del valle Está dentro De dos pueblos De origen prehispánico Que es San Lorenzo San Lorenzo Xochimanca Y Tlacoquemecar Del valle Tlacoquemecar Lugar de los que Tienen vestiduras ¿No? Y en estos lugares Se dedicaban A hacer Las macetas De barro Las famosas Macetas de barro Las extraían Porque Tenemos insurgentes Ajá Que cruza De sur a norte Y de norte a sur Es la avenida Más larga E importante La ciudad de México Y Cruzando insurgentes Tenemos El famoso Y conocido Parque hundido ¿Y por qué estaba hundido? Porque eran ladrilleras Ajá Se dedicaban A hacer ladrillos Para la ciudad de México Que estaba en pleno crecimiento A los años 30 Y Lo que quedaba De ese De Como la tierrita Que quedaba De Sobrante De ahí Los de Tlaco Hacían Las macetas Y había un trueque Ajá Todo Acuérdate que Los pueblos Siempre han sido Truequeros Sí, claro Los de San Ángel Cultivaban las flores Los de Actícpan Es otro de nuestros barrios Que está pegadito Ahí a Galerías insurgentes Yo creo que Todos los chavos Ajá Han andado por ahí Patinando Han ido a Liverpool A dar la vuelta Bueno Esas calles Que se llaman Tejocotes Turaznos En ese pequeño Barrio Es Actícpan Ahí Cultivaban la flor verde La de ornato Ah Entonces Fíjate Ya la tienes San Ángel Cultivaba las flores Actícpan La flor de ornato Y Tlaco Las macetas O sea Ya ahí había Un trueque Bastante importante Oye pero Todo esto Ya configura Pues una organización Social Geográfica Muy organizada Y otra característica Que sería bueno Resaltar No siempre hubo Asfalto allí Ah no Tenemos que hablar Que los servicios Llegan a partir Del siglo XIX Ajá Y empiezan A circular Hay de por ahí De 1908 Como para la fiesta Del centenario De la independencia En Miscuac Es cuando se pone La primer Luz Eléctrica Mira nada más Si Tenemos que recordar Que era con velas Y otra cosa Bien importante Para el siglo XVIII Fue que Ahí en Miscuac En lo que ahora Son las instalaciones De la Universidad Panamericana Hubo una Un lugar De Le conocen Como la Casa del Obraje Donde se tejían Las telas ¿No? Para la seda Entonces El Virrey Venía desde el centro De la ciudad Tú sabes La Casa Virreinal Venían desde el centro De sus caballos Hasta la Casa del Obraje Es coger sus telas Para sus vestidos Todas las señoras Todas las señoras De sociedad Tenían que ir Era un camino obligado Claro que dicen Que era como Salir de viaje ¿No? Tomaba dos horas En carreta Lejísimos Porque era lejísimos Pero era un paisaje Precioso ¿No? Se alcanzaban a ver Los cerros Los ríos Estaban al aire libre Y lo único que veía Era vegetación Déjame parar Déjame parar tantito Porque yo estoy Como decía hace rato Volteado para afuera De las cosas Que me estoy enterando Y del placer Que estoy sintiendo De compartir esto Con ustedes María de Jesús Nos están preguntando De la técnica 104 Aunque ya lo adelantaste Un poco ¿La delegación Conserva algunas tradiciones? ¿En qué fecha Las celebra? Sí Algunas Porque tenemos Diez pueblos De origen prehispánico ¿No? El principal Hablamos fue Miscuaca Sigue siendo De hecho La parte esta De la campana La calle de la campana Augusto Rodán Entras tú Y parece que Estás en el siglo XVIII No se oye el ruido Del periférico Ni de insurgentes Es que está como Ni de patriotismo Quedas sitiado Exactamente Sí Ese lugar Tiene hasta su kiosco Su zona muy arbolada Ahora está La universidad Panamericana Que han mantenido Esta casa de lograje En condiciones maravillosas Y que por ahí Vivió también El periquillo Sarniento José Joaquín Fernández De Lizardi Hubo mucha gente Que vivió En Miscuaca Principalmente Con ideas Liberales Exacto Él era Él era uno de ellos José Joaquín Herrera Que fue el presidente Estuvo cinco veces La presidencia De la república En Miscuaca Por diferentes sucesos Históricos José Joaquín Herrera Ahí tuvo su casa Y en dos ocasiones Cuando pasaron Lo de los norteamericanos Ahí estuvo El gobierno Y luego también tuvimos Más adelante Por Augusto Rodán Y Milet Donde está justo El Instituto Mora Ahí vivió Valentín Gómez Farías Que también fue En dos ocasiones Vicepresidente De la república Y de hecho Ahí cuentan Una leyenda Bien interesante Ay no Espérame Espérame Déjame resaltar esto ¿Por qué Benito Juárez? Y esto Hay que enlazarlo Con lo que mencionas Por los personajes Liberales Que vivieron En esa zona Se puede decir Que fue una zona Bastante Libera Se nos va Se nos va Se nos va Entonces Por eso Fue la última delegación En formarse Fue en 1972 Híjole Bueno Pero nos quedamos Con las fechas Que celebran Ah bueno Pues hablamos De las fiestas patronales Bueno vamos a empezar Con la de la Santa Cruz A Toya Que fue el 3 de marzo El 3 de mayo Perdón De verdad No se la pierdan Ver a los santiagueros Y Ahí Es una cosa maravillosa Y empieza desde la mañana Con la misa Se hace la La misa Luego a las 12 del día Se hace la La ceremonia importante Luego llegan ya las danzas Este A veces llegan ¿Cómo se llaman? Estos los charros De De Iztapalapa Obviamente la portada La música de aliento Que anda caminando La banda Tocando por las calles Todavía quedan Algunas Familias Oriundas ¿No? Que Esas son las que organizan Principalmente La La festividad Ahora tenemos Otra festividad Bien importante El 20 de abril Bueno Oficialmente Es el 20 de enero Es San Sebastián Mártir Es en El pueblito llamado Joco Lugar de frutas Cítricas Para los que conozcan Por ahí El hospital de Joco Que está Avenida Cuauhtémoc Casi para llegar A Río Churubusco Hay un panteón Que también Los invito Para el Día de Muertos Es de los pocos Panteones que nos quedan Dentro de la Ciudad de México Se pone bellísimo Arreglan las tumbas La gente todavía Lleva la usanza La comida Y comen ahí Conviven Hay música Se pone muy bonito Bueno Este lugar De frutas ácidas El 20 de enero Es cuando hacen Su fiesta grande De San Sebastián Mártir No, no Que cosa La portada Hay una familia Que en especial La hace de granos De frijol De lentejas A veces la hacen De frutas De sopa Cada año Le van cambiando Pero es técnica Más moderna Pero no perdiendo El estilo De la portada Floral De la festividad Llegan Ahí si llegan Las danzas prehispánicas El atrio Es mucho más grande Que la capilla La capilla También es franciscana Del siglo XVI Y Yo los invito Verdaderamente Que los jóvenes Visiten este lugar ¿Por qué? Porque próximamente Va a ser un Santa Fe Chiquito Y va a perder Ese toque Ese pueblo Tenemos la Cineteca Y la Cineteca Acaba de ser remodelada Quedó de última Ahora sí Tecnología de punta Y precioso Pero sin embargo Ya estamos Inrumpiendo un poco Con la tradición Del pueblo De hecho La barda Del panteón Ha sido también Remodelada Ahora para poner Como exposiciones Fotográficas Muy alterna A la Cineteca Tenemos también En el Imer En el Instituto Mexicano De la Radio Y ya para llegar Está la capilla La van a ver Y esa fiesta Es de verdad Olores, colores Y sabores La gente abre Las puertas De su casa Todavía llegan Y traen pulque Porque ahí fue Una zona pulquera Netamente La gente Te ofrece Que una naranjita Que un vaso de pulque El arrocito El mole No puede faltar Los cohetes Vayan antes De que se pierda Porque yo creo Que es fortalecer Las raíces Está a punto De extinguirse Para que los jóvenes Pues ahorita Nuestras nuevas generaciones Son los portadores De esto Que le puedan transmitir A sus hijos Este tipo De tradiciones Nosotros estamos Haciendo Lo que nos toca Y en parte Es esto Ah, pero tenemos Otro pueblo Que se llama Santa María Nativitas Este está sobre Eje Lázaro Cárdenas Esquina con Niños Héroes Creo que cuando hemos ido Al centro Lo podemos ver Al lado derecho Es una capilla También muy modesta Y la fiesta Que va de pasar Fue el 8 de septiembre Igual Las portadas Maravillosas La Virgen sale La Virgen es hermosa Es de una sola pieza De madera Una carita Muy, muy bonita Se supone Que es la Virgen Cuando es señorita Y hay otra Virgen Chiquita que es la niña La infantita Que es la que sale A las casas A recorrerla Previa a la fiesta Ah, en ese pueblo Hacen unos tapetes De acerrín Los vecinos Como tipo huamantla Y hacen competencias A ver quién hace El mejor tapete De acerrín Se preparan Con mucho tiempo De anticipación Y lo más formidable Es que la Virgen Va pasando Es la procesión Y va Tocando estos Tapetes maravillosos Me acabas de dejar Una tarea Tienen que hacer Un calendario De fiestas Efectivamente Y nuestros jóvenes Yo los invito A que vean Todo este tipo De fiestas De lugares De cosas Que nos dan Eso es lo que nos da Una diferencia De ser mexicano Con otros países Que tenemos Tantos usos Y costumbres Y no dejarlas perder Muy bien Déjame Déjame Pasar los comentarios De las escuelas Que están muy activas Yo les dije Volteo para afuera Tengo El primero De la técnica 104 Felicidades Gracias por sus comentarios Y experiencias Sobre todo Por su labor En la delegación Muchas gracias Gracias a ustedes Que nos escuchan Y que nos sigan oyendo Sí La técnica 64 Pregunta Bueno esto ya lo comentó Un poco ¿Por qué se llama Avenida Barranca del Muerto? Por los muertos Por los muertos Que iban a tirar allá Los muertos Que iban a tirar En la técnica 107 Dice felicidades Ya que eso Es ser realmente Citadino Que nos quede Como reflexión Conocer las zonas Y áreas Donde crecimos La técnica 64 El Panteón de Joco Si espantan Es de Adévis Ah bueno Pues ahí en el Panteón de Joco Pasó también Un hecho Histórico Importante Ahí es donde Le cortan la lengua A Belisario Domínguez Entonces me imagino Que el espíritu De don Belisario Por ahí Debe de andar Debe de seguir Recordándonos Bueno claro Que tenemos que recordar Que por ahí Pasó la revolución Pasó la leva Se llevó a mucha gente El río Estaba abierto Y estaba crecido También cobró Algunas vidas ¿No? En algún momento De época de lluvia En algunos documentos Encontramos Que es el mismo río Que viene desde Río Miscuac O sea Es el río compartido Aunque ahora No lo vemos Sigue corriendo el río Pero entubado O sea Lamentablemente Lo vemos entubado Ahora El asfalto corre Ahora el asfalto corre Pero sí Ojalá y la gente Se diera una vuelta A conocer ese pueblito Es maravilloso Joco En Nativitas Ahora El 28 de octubre En San Simón Ticumac Es un pueblito Que está muy cerca De Portales Está Entre Avenida 9 Sí Y lo que es Llega hasta Santa Cruz Santa Cruz Se llama La calle Límite Muy cerca Del mercado De Portales El 28 de octubre Es el Se venera Bueno Es la fiesta Del santo patrón Que es San Simón Y también Es una capillita Del siglo XVI Preciosa Donde Donde cuentan Donde cuentan Las fuentes Orales Que Carlota Cuando iban a Cuernavaca Con Maximiliano Paraban en la hacienda De los Portales Que es justo Muy cerca Del metro Hay un colegio Hay una primaria Que se llama Carlos Zacarrillo Se dice que ahí Estaban los portales Los portales De Bielma De Nuestra Señora De los Dolores De Portales Así era el nombre De la hacienda Una hacienda Recordemos Ya estamos siglo XIX Ya empiezan Las haciendas Los ranchos Toda esta parte de Gido Y normalmente Los pueblos Empiezan A formar Cerca de donde hay Alrededor Alrededor De donde hay trabajo Donde hay agua Donde hay servicio Bueno Los pocos servicios Que podíamos tener Y El Este capillita Es muy Muy clásica Muy somera Pero es preciosa Y dicen que ahí Le gustaba mucho A Carlota Cuando iban Hacia Cuernavaca Pasara Y a rezar Su rosario Entonces ahora El día 28 Pues se pone La verbena La feria Ya no hacen Antes hacían carreras De bicicletas Este Había Obviamente La quema Del castillo Y todo Pero sin embargo Todavía sigue La presencia De algún Es un uso Y una costumbre Hacer una fiesta Ese día Muy bien La fiesta patronal Nos estamos enterando De cantidad de cosas Ahora sí Mi ignorancia Me llevó A conocer Más de lo que yo esperaba Y muy a gusto Por eso Dice la técnica 56 Felicitamos A la antropóloga Por los datos Tan importantes Que nos está dando A conocer Y la técnica 56 También dice Qué tradiciones Tan arraigadas Muchas felicidades No, pues Qué bueno Que nos estén oyendo Que escuchen Los jóvenes De ahora Porque ya no quieren leer Les encanta ir Al internet A sacar los datos Y déjenme decirles Que el internet Tiene muchas fallas Con datos duros Yo les sugiero Que no hay Como tocar un libro Y olerlo Y palparlo Para volver Exactamente Es otra Sé que nos ayuda mucho Que son muy visuales Los chicos Y qué padre A mí también Me hubiera gustado Encontrar Por ejemplo Una foto De esa hacienda De portales Con esos arcos Que nunca le he podido encontrar Porque no había fotografías En esa época Y que ahora Ellos todos Lo pueden registrar Con sus Con sus celulares Y que Vayan haciendo Un registro También ¿Por qué no? Una crónica Contemporánea Del acontecer De sus pueblos Y de sus colonias Me diste pauta Me diste pauta A la crónica Contemporánea O cuando menos A la moderna Claro Porque entonces Ya hablamos ahorita De los pueblos originarios Pero la delegación Benito Juárez Particularmente hoy Pues es Cuando menos En mi experiencia Esa sensación De una zona Muy urbanizada Muy moderna Con servicios De primer nivel ¿Qué me puedes platicar De esa Delegación Benito Juárez Moderna? ¡Wow! Pues bueno Tenemos yo creo que Los edificios Más inteligentes ¿No? En primera Es una Por lo que te comentaba Tenemos todos Los medios de transporte Tenemos desde el metro Hasta el metrobús Ajá ¿No? Tenemos este Trolebuses Este Peceros Vías de comunicación Como insurgentes Avenida Universidad Este Cuauhtémoc ¿No? Vías de mucho De Llegas fácilmente A cualquier lugar Pasando Ahora tenemos Tenemos edificios Inteligentes Como el famoso Wall Trade Center Que es el lugar Donde se llevan a cabo Todos los negocios Que cuenta con salas De exposición Y que cada rato Vemos que hay La expo De no sé qué De la expo ¿No? Y también tiene ahora Un Pepsi Para Un Pepsi Centro Para llevar a cabo Conciertos Tenemos la Plaza De Toros Que es la más grande Del mundo Que es preciosa El Estadio Azul ¿No? El Teatro De los Insurgentes Pintado nada más Que por nuestro Diego Rivera Tenemos El Poliforum Cultural Siqueiros La cosa más maravillosa Más contemporánea Una delegación bollante Bollante Tenemos un montón De centros comerciales ¿No? Ahora yo creo que tenemos Somos la delegación Que tiene más Malls O centros comerciales Como les Como les llamamos nosotros Y que tiene cines Tiene teatros Tiene una oferta Cultural grande Tenemos Dieciséis Casas de cultura Tenemos seis bibliotecas Bien importantes Fue la primer delegación Que tuvo la primer Casa de cultura En México En el año setenta y seis Que fue la De Juan Rulfo Que antes se llamó La O sea Casa de la Centro Cultural Miscoac Después le cambian el nombre Al de Juan Rulfo Porque por ahí Vivió Juan Rulfo Igual que Octavio Paz Nace en Miscoac O sea Es Y ahora Tenemos una infraestructura Que ha ido cambiando Se ha ido modificando Todo lo que es La Colonia del Valle Álamos Este Narvarte Pues ahora tenemos Unos edificios muy contemporáneos Que se la juegan Con los edificios Ardeco Que no cambian No dejan Es una belleza Es otra cosa Tenemos que hablar Exactamente Tenemos pues igual San Pedro de los Pinos Que después de ser Una Zona con quintas Veraniegas Ahora también Ah lo que era Las zonas veraniegas Es que era la zona de verano Era la zona de verano La gente que vivía en el centro Tenía sus casonas En la quinta En San Pedro de los Pinos Donde iba a pasar Los fines de semana Por el clima El clima era fabuloso Muy bien Ay María de Jesús Yo estoy aquí en el chismito Bien instalado Pero vamos con Voz en off Allá Con Susana Argueta Por favor Decidimos Dar los comentarios Porque son muchísimos Están llegando Pero así Carretadas Felicitaciones Para Para Nuestra invitada Porque realmente Están muy interesados En el tema Nos están preguntando Si tienen algún evento Para el Día de Muertos Sí Bueno mira Yo coordino Un museo Pequeñito En la Se llama El museo Se llama Benita Galeana Está en la cerrada De Zutano Número 11 Esquina Con Monosabio Pueden entrar Al Face Se llama Casa Museo Benita Galeana Y Vamos a tener Una ofrenda De Muertos Obviamente Dedicado A esta luchadora Social de Izquierda A su esposo A Mario Gil Y vamos a tener De invitado A José Guadalupe Posada Porque como ustedes Saben Este año Es el año De José Guadalupe Posada Y en todos los museos Estamos Este Tratando De De Homenajearlo ¿No? Entonces Este Casi todos los cronistas Tenemos o damos Conferencias Por ahí Si quieren entrar A nuestra página Es www.cronistasdf.org.mx Van a ver Casi todos Tenemos actividades En estas fechas Ya sea que damos Damos Conferencias Hablamos del Día de Muertos O La ofrenda Las ofrendas De los museos Como es el Museo del Fuego Nuevo En Culhuacán También ponen Otra Entonces Pues ahí Pueden ver Todas nuestras Actividades Pero por supuesto Vamos a Bueno en mi caso Yo desde el día 29 Va a estar la ofrenda Hasta el día 3 Para que nos visiten Por favor Muy bien Pues ahí está una Actividad para el Día de Muertos La 64 Nos está pidiendo Hablar de los barrios De la delegación Coyoacán Santa Catarina San Francisco Coyoacán El Niño Jesús Los Reyes La Candelaria Esto es Una invitación Para la asociación De cronistas Obviamente Tenemos nuestra cronista Que es la maestra Ana María Castro También Ella trabaja Todo lo que son Pueblos y barrios Muy bien Pues ya está la invitación Próximamente Ana María Castro Aquí en DGSTV Y bueno Más felicitaciones Que su charla Es muy amén Muchas gracias María de Jesús Infortunadamente Nos tenemos que despedir Yo no quiero Pues invítanos Para la segunda Para que hablemos Sobre los pueblos Sobre los Seguro Es un hecho Muchas gracias Son muy generosos Los camaradas De aquí De la asociación De cronistas Del Distrito Federal María de Jesús No quiero Último comentario Por favor Para podernos Despedir De nuestra audiencia Pues no Agradecerles De antemano Y qué padre Que a los jóvenes Les interese La crónica Porque yo creo Que eso es lo que Les digo Nos da identidad Somos No somos Iguales que todos Algunos dicen Bueno yo soy de Yo soy de Santa Catarina Yo soy del niño Jesús Pero hay que Hay características Que nos unen Y obviamente El ser mexicanos Y ser defeños Y chilangos Bueno pues Esto fue Crónicas de la ciudad La voz de las delegaciones A través de sus cronistas Muchas gracias Yo soy César Sensei Medrano Estuvimos con la Atropóloga María de Jesús Real García Figueroa Real García Figueroa Nos vemos Nos vemos La próxima semana Aquí en Crónicas de la ciudad Yo soy César Sensei Medrano Hasta luego Gracias César 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 ¡Gracias! ¡Gracias por la superación de México! ¡México! ¡México!